Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la caja de música, bienvenidos a En tu caja o la mía. Ellos son Bombay, falta Javi, pero tenemos a Vicente y a Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Muy contentos, muy contentos de estar por aquí y de seguir teniendo movimiento aunque estemos en casa. Claro, eso os iba a decir, ¿cómo os ha pillado toda esta situación de confinamiento? Pues malamente, malamente porque para nuestra industria, para nuestro trabajo es un palo gordo el no poder salir a tocar, el no poder ofrecer lo que nosotros mejor sabemos hacer, la música en directo y transmitir nuestro mensaje y nuestra música a todas las personas. De una manera orgánica, porque sociales, plataformas digitales, estas entrevistas están muy bien, los medios de comunicación hacéis muy bien por la música con este tipo de entrevistas, dándonos voz y dándonos este espacio, pero no, no, la música en directo es lo que no entendemos, es vivir sin ella, no sé, es súper raro. Claro, además vosotros que siempre transmitís ese mensaje positivo, ese mensaje de optimismo, vuestras letras son alegres, son un canto a la vida y bueno, imagino que en este momento, bueno, también vuestras canciones para nosotros los oyentes son un buen motor para no quedarnos en casa tristes, o sea que por ese lado os lo agradecemos. Ya habéis visto que me he puesto con una camisa y he puesto el chiringuito con la toalla, el sombrero, parece que me voy a la playa, ¿no? Muy bien, brutal. Este año, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Tendremos que esperar un poco para ver si podemos bailar vuestras canciones y darlo todo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto... ¿Perdón? Las cosas con calma que todo irá llegando, poquito a poco. Efectivamente. Bueno, enhorabuena por ese millón doscientos y pico mil reproducciones que tenéis ya de vuestra canción de Robarte el corazón, junto a Ana Guerra, que nos gusta muchísimo. Vamos a jugar, si os parece, a recordar esa canción o ver un poco qué es lo que os transmite a vosotros como autores de esa canción. Vamos a hacer como un juego de los cinco sentidos, ¿vale? Si os digo un olor, un olor que resuma esa canción, ¿en qué olor podéis pensar? Pues en la colonia de Ana Guerra, que es una colonia que es la que a mí me mola y que se lo dije. Me acuerdo que la primera vez que tuve contacto con ella le dije, tío, ¿cómo se llama esa colonia? Eso huele muy bien. Entonces, siempre, recordé a Ana Guerra por la colonia que a mí me mola. Y no voy a decir cuál es porque tampoco me acuerdo mucho, pero si es un olor, el olor de una mujer bonita como Ana Guerra. ¿Y para Ramón? Yo, si es el olor de la canción, diría a frutas, que es muy tropical el tema y ha salido con muchas cosas así. Y, pues eso, de frutas, tropical, veranito, ese rollo. Un sabor, un sabor que resuma a esa canción. Podría ser la fruta, pero si os digo que penséis en un sabor, Vicente, ¿en qué sabor pensarías? En cuanto a esa canción de Robarte el Corazón. A ver, es que cuando yo pienso en la canción Robarte el Corazón, pienso en el momento en el que nosotros compartimos con Ana Guerra, el momento de composición, estar en el estudio. Entonces, pues un sabor, pues el McDonald's que nos comimos, que pedimos ahí un McDonald's. En un globo, vino, lo trajo y apestaba todo el estudio de McDonald's. Entonces, es un sabor muy potente. ¿Una textura, un tejido, un material que asociéis a la canción? No sé. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Pues igual, es que al final nosotros siempre estamos con las camisas encima. Entonces, igual es ese tejido, ¿no? El tejido a camisa sucia. Vamos a hacer nuestra propia camisa a Ana Guerra para que se la pusiera y quise con ella. El tejido este especial de camisa floja que cae, que pesa y cae. Sí, sí, muy fresquito ahora. Para, bueno, hoy hace un día horrible por aquí, no sé. No, aquí también, aquí también. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde es eso? En Madrid, estoy en Madrid. Madrid, ah, pues Jesús, aquí en Valencia también hace mal tiempo. También, hace un día horrible, pero bueno. Al menos vuestras canciones nos motivan un poquito para subirnos el ánimo. ¿Una imagen, un recuerdo que tengáis de esa canción, de Robarte el corazón? Bueno, recuerdo que al final, esos días de estudio que estuvimos, yo creo que son un bonito recuerdo, igual que cuando estuvimos grabando el videoclip. Yo creo que en general es una experiencia buena y que se recuerda. Al final es una cosa que nosotros vamos a guardar en la memoria ya para toda la vida. Y, pues, pues, un momento más bonito que tiene esta carrera, ¿no? Que tienen muchos. Claro. ¿Y Vicente? La foto del single. La foto del single es... Bueno, la foto del single no. La foto del single es otra, que es una mano así con el corazón. La foto que a nosotros nos mola es la que estamos sentados en un coche con Ana Guerra, que se ve en un fondo como Miami detrás. Y nosotros apoyados en un coche con nuestras camisas jaoyanas, unas chaquetas jaoyanas también. Y Ana con nosotros. Es una foto súper chula que proyecta lo que es la canción. Entonces, eso es lo que yo me quedo. Y luego el quinto sentido, claro, sería el oído. Pero, claro, es una canción. Entonces, tampoco tiene mucho sentido qué sonido o recuerda. La canción, claro. Sí, el momento de estar en el estudio y de cómo salen los sonidos, cómo lo trabajaron los productores. Eso, está bueno. Sí, igual escuchar una voz diferente cantando algo que estábamos creando, siempre mola, ¿no? Escuchar a Ana grabar en el estudio y hacer, ostras, qué toque, ¿no? Qué cosas. Eso es bonito también de escuchar. Es un poco, en el estribillo, ¿me lo parece a mí? ¿O es un poco autoguiño que os hacéis con lo de bajito? Y ella os dice a vosotros, vuela, digo, aquí algo está pasando. Eso, y vuela contigo, conmigo, ¿sabes? Es así un modo de guiño de unir su carrera con la nuestra. Porque al final lo que es esa canción es unir a dos artistas que se han conocido en unas giras, en unas promos, y trabajar juntos en una canción, pues qué mejor que hacer ese guiño, ¿no? De nuestras carreras musicales, pues ahí con nuestros mejores singles en el estribillo de la canción. Claro que sí. Bueno, Ana Guerra la conocemos en parte por lo malo que hizo con Aizana, y es que vosotros habéis hecho lo bueno, pero con Soraya. ¿Cómo fue? No lo había pensado, ¿eh? Nunca lo había pensado. ¿Cómo lo había pensado? Claro, ¿eh? Madre mía. Lo voy a utilizar en todas las entrevistas. No lo habían dicho, no lo habían dicho nunca, en serio. Te juro que no, te juro que no. Pues bueno, lo bueno, quedémonos con lo bueno, además en esta época, ¿no? Tan rara. Teníamos la fecha marcada para ir a grabar un videoclip real, y no pudimos ir porque ya nos tocó quedarnos en cuarentena. Así que teníamos imágenes grabadas del estudio, de cuando estuvimos grabando, de uno de los días que estuvimos grabando juntos. Y con eso y con imágenes de casa es como hicimos el videoclip, así que fue todo un poco también improvisado, sin salir de nuestros límites, que era lo que teníamos aquí en casa. Pero un poco profético, ¿no? Porque de alguna forma es como un mensaje optimista, sobre todo para cuando poco a poco salgamos de este túnel, ¿no? Ya, pero es que eso, mira, la canción es de Soraya. Realmente la canción, lo bueno es una canción de Soraya, es su single, nosotros colaboramos con ella. Pero lo bueno, y lo que pasa ahí es que cuando, y nos gusta y nos flipa, y es algo que es un objetivo cumplido, que es que cuando un artista o alguien compone una canción positiva, alegre, esperanzadora, con ese mensaje, piensa en nosotros. Entonces, que venga Soraya y nos venga con esta canción, que es lo que nosotros sabemos hacer, lo que nosotros nos propusimos desde un principio, mandar estos mensajes de esperanza, de alegría y de positividad, pues es brutal y viene al dedo. Pero es que tenemos otras canciones que es que también viene al dedo con el tema ahora de tirar para adelante, porque nosotros es lo que ofrecemos, es lo que somos. Claro. Bueno, también nos hemos visto durante estos días, semanas, en una colaboración justamente a favor o para ayudar en esa búsqueda de investigación del coronavirus, de solucionar esta dichosa enfermedad. Bueno, quiero abrazarte cuando todo acabe, se llama la canción. Vosotros, cuando acabe esto, ¿a quién queréis abrazar y a quién tenéis más ganas de abrazar y que ahora mismo no podéis? Bueno, supongo que todos tenemos familia a la que hace mucho, actualmente, mucho que no vemos, y creo que hoy en día es lo más importante y lo más cercano que tenemos, o a alguna persona importante. Al final, no es una persona en particular, sino el hecho de saber que tenemos seres queridos y hay muchísimas ganas de poder abrazarles, de poder darles un beso y simplemente tener el contacto de saber que estás con un ser querido cerca. A la familia, tío. Y sabes a quién tenemos muchas ganas de abrazar, y le va a hacer mucha gracia a nuestro luthier, tío, porque están las guitarras que necesitan. Es ser afinadas, ser octavadas y ser quintadas, y no podemos, porque eso, el mantenimiento de los instrumentos musicales, es algo muy importante para los músicos, y ahora no se puede, y tenemos que grabar cosas, y tenemos que utilizarlas y tal, y no hay posibilidad de arreglarlas, tío. Es complicado, es complicado. Cuando mandemos la guitarras al luthier, los luthiers van a tener burro, cuando vuelva el asunto. Es como el símil del peluquero, ¿no? El símil del peluquero. Pues sí, pero como nosotros no vamos a la peluquería, pues no. Los peluqueros no están muy contentos. Exacto, exacto. No, pero tú te has cortado el pelo, ¿no, Ramón? Pero me lo he cortado aquí. Hostia. Ya está, yo solo. ¿Tú solo? Cogí así por los lados, así, por detrás y tal, y ya está, y me dejé el matojo arriba y adelante. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Te ha quedado muy bien. No, pero ¿sabes lo que pasa? Era mi cuarta promesión. Sí, como en el Skype. Estaba la cuarta. Como aquí no hay mucha calidad, porque realmente los Skype no tienen calidad. Se disimula, pongo. Se disimula. No vas a pensar lo mismo. Va a pixelar, va a tan pixelar que da igual, como el peluquero, que no se ve casi. Totalmente, es un gustazo. Te pones cuatro cositas y parece aquí que hay un despeque impresionante. La magia de la tele. Oye, y también sois los responsables del actual himno del Valencia. ¿Cómo, o sea, qué se siente al escuchar esa canción cantada por los hinchas? Eso, pues bueno, de las experiencias más agresivas y más violentas que hemos vivido en nuestra vida, tío, porque es tan emotivo, es tan sentimental, porque al final es pura emoción el escribirle una canción a tu club. Nosotros le dedicamos una canción a nuestro equipo por el centenario y el club la acogió, la hizo suya y el momento en el que, porque tú eres futbolero, ¿a ti te gusta el fútbol? No, la verdad es que no. Bueno, pues yo te lo cuento y lo vas a entender muy rápido. El Valencia llegó a una final de Copa 11 años después, desde la última final, ¿vale? Y la ganó y nosotros estuvimos ahí delante de la afición que habría, pues yo qué sé, 8 o 9 mil personas, no lo sé, o no, igual un poco menos, no lo sé. Pero vimos a muchísima gente, muchísima, muchísima, que el horizonte no paraba, o sea, toda la gente cantar nuestra canción allí en apoyo al club y eso fue de las cosas más emocionantes que hemos vivido. Claro, pero bueno, aunque yo no sea futbolero, no significa que un algo así me... No, pero si te digo la final de Sevilla, tal, a lo mejor no tienes ni idea. No, 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 o sea, yo lo bueno, como no soy futbolero, pues empatizo mucho con los que sois, o sea, porque no me peleo con nadie, o sea, si tú eres de Valencia, pues soy amigo tuyo, soy uno de Betis, soy amigo de... No, si nosotros tampoco nos peleamos, somos del Valencia y el que es del Levante o del Madrid, pues pobrecillo él, no pasa nada, ¿sabes? Cada uno tiene su grupo, pero no, 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 aquí nosotros somos muy tolerantes con todo. Luego también vemos que tenéis mucha vinculación con el cine, ¿no? Porque dos de vuestras canciones están dentro de la banda sonora de dos películas, los futbolísimos, y señor, dame paciencia. ¿Qué pelis habéis visto últimamente en este confinamiento que nos queráis recomendar? Uy, yo puedo descatalogar más que recomendar. Pues la peor que hayas visto. Bueno, la verdad es que, bueno, estoy poniendo Netflix, no quiero recomendar a mí no recomendar, pero sí que considero que hemos tenido mucha suerte con eso de las pelis, porque sí que hemos tenido varios filones y ojalá vengan más, la verdad, porque para nosotros es una gozada poder ir a un cine y escuchar una canción nuestra, propia, sonando ahí en la gran pantalla, es una pasada. Y porque nos viene bien, económicamente. Hombre, por supuesto. Al final trabajamos esto. Ah, está bien, está bien. Pero son tres películas, ¿eh? Hay una tercera que es el mejor verano de mi vida, que ahí también sale un tema nuestro, en la banda sonora. Ah, en el mejor verano de mi vida también. Sí, pero ahí sale un fragmento más bonito de nuestro tema, que se llama No puedo estar sin ti, la canción, y también estuvo muy guay. Te he dicho que fui a un cine de verano, una vez que echaban dos pelis, en los cine de verano se vienen a echar dos películas seguidas. Y uno era señor de mi paciencia y la otra el mejor verano de mi vida, porque eran, se metían a la vez. Y yo, pues mira, ahí fui yo. El pavo se marcó un puntazo ahí, que se marcó el punto con la familia. No sé si os acordáis del programa ese de furor que hacían hace mucho, echaban en la tele. Vamos a jugar un furor Bombay Edition, o sea, con canciones vuestras. Os voy a decir tres palabras, vamos a ir una a una. Y mira, como sois dos, perfecto. Equipo de Ramón contra equipo de Vicente, ¿vale? Vale. Voy a decir una palabra y el primero que capte de dónde está sacada esa palabra, de qué canción, que se arranque a cantar esa canción, que es vuestra. Ojo, son canciones vuestras. Ah, nuestra. Son vuestras. Vamos a ver. La primera palabra es... Sol. Bueno, es contigo. El sol. El sol. Hay una canción que... Que no, que no, que hay una canción que tenemos que se llama el sol y es esa. Sí, hay otra canción que se llama el sol. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Empate. No, no, empate no, ha sido Ramón, punto. Ah, bueno, vale, vale, vale. La ha cantado, ¿no, Vicente? Olvídate de que cante. Olvídate de que cante. Bueno, se puede tararear, se puede tararear, Vicente, se puede tararear. Hay una canción que se llama el sol. Tenemos una canción, pero no está, salió en el primer EP hace mucho tiempo y no fue sin que hay nada que se llamaba el sol. Os llama mucho, os atrae mucho el sol, porque he visto que hay dos canciones, como mínimo que he encontrado, donde metéis la palabra sol, detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará, solo si quieres tú. Si quieres hueco, se mete. El sol es brutal, el sol es lo que nos da energía. Sal a sol, aquí en Madrid, que es muy... Muy bien, no hemos tocado ahí, pero nos la apuntamos. Pues mira, sería un remate final. Vamos con la segunda palabra. Sí que hemos tocado en la puerta del sol, ahí sí que hemos tocado. Es verdad. Eso es mucho mejor, ya ves tú. Eso es mucho mejor, sí, 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 correcto. Es como decir, he tocado en el punto centro. No, no, escucha, éramos unos pollos, éramos cuando estábamos empezando, empezando sobre todo, y nos plantamos ahí en la puerta del sol con miles de personas en acústico. ¡Guau, qué heavy fue ese día, tío! No entendíamos nada. Segunda palabra. Firmamento. Firmamento y con tus dedos tapando el sol. ¡Ale, muy bien! ¡Te la damos! ¡Te la damos, Vicente! Este es el empate, es la última palabra. ¡Arena! ¡Arena! No lo sé. Dínosla tú. No queremos quedarnos tampoco tan mal. Dínosla, dínosla, bro. También te la de robarte el corazón. ¿Di no te la de corazón? El destino quiso que... ¡Y el arena! ¡Correcto! Bueno, pues nada, tres. Un punto para cada uno. Estamos ya que estamos idiotas. Oye, y ahora vamos a hacer otro juego, no hay que cantar, Vicente, tranquilo, que se llama ser sincero es lo primero, ¿vale? Os voy a decir, ¿quién de los dos es más comilón, el que más le gusta comer? Y va a levantar la mano. Entonces, es un ejercicio en el que os tenéis que mirar digitalmente, ¿vale? Y solo uno puede levantar la mano, ¿vale? Hay que ser sincero y también es un trabajo de coordinación para ver qué compone con penetración. Venga, ¿quién es el más dormilón? ¿Quién es el que más se entrega a los fans? Y a veces hay que tirarle de las orejas. No, no, es el otro, es el otro, es el que no sé. Javi, Javi, ¿no? Tirándolo es muerto para... ¿Quién es el más optimista? Pues sí, vamos. ¿El más negativo? No sé, el otro, el que no sé, sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. ¿El que se le ocurren las ideas más locas? A todos, a todos, a todos. No, eso es que no hay para con la locura, no tienes ni idea de los locos que estamos. ¿Y el que viste con las camisas más llamativas? No sé, yo tengo unas camisas que son muy locas, sí, muy bestias. Bob Esponja y esas cosas. Qué guay. Bueno, pues nada, habéis demostrado vuestra sinceridad. Ahora tengo un mensaje de alguien que creo que conocéis, ¿vale? A ver. Lo pongo por aquí para que lo escuche. He trabajado para alguna de las canciones del disco, he trabajado con De Vicio y con Bombay. Y me gustan mucho las canciones que hemos hecho juntos. Entonces, De Vicio, Bombay, hago un llamamiento para que llaméis a mi puerta, ¿vale? Gracias. Sí, es un gran, es un gran. Pero que llamemos a su puerta para que nos llame él, a nosotros, para volver allí a componer con él. Estuvo guapo ir allí a Madrid a subir a componer con otro artista. Y nosotros estuvimos en una sesión de composición con él y es enriquecedor. Nunca lo habíamos hecho, menos con Ana Guerra, que sí que nos juntamos para hacer un tema nuestro. Pero un tema de otro, tal, eso no. Y estuvo guapo. Muy bien. Enrique va a testar con una cabra como nosotros. Entonces, es perfecto. Y nada, tenemos muy buena relación. Sí. Y me sentí muy guay. Y creo que podremos, supongo, y espero que en el futuro seguir haciendo más cositas juntos, la verdad. A ver, esto se está grabando, ¿no? Esto se está grabando. Pues, vale, pues, Miki, llama tú a nuestra puerta también o te agarramos así de la pechera y te levantamos la próxima vez que te veamos. Cuando, por ejemplo, venga a Valencia él o nosotros subamos allí y tal y hagamos un concierto, pues que esté con nosotros y que comparta el momento de estar con nosotros en un directo, de, yo qué sé, las experiencias, saber cómo es lo suyo, cómo se vive lo suyo y cómo se vive lo nuestro. Eso molaría. Eso está guapo. Eso es muy enriquecedor. Claro, pues, ahí lo ha dejado Miki. Ha llamado a vuestra puerta, vosotros a la de él. Así que, a ver si coincidís en ese pasillo de puertas. Muy guay. Ojalá. Oye, ¿tenéis algún, aunque ahora esté todo así tan parado y tal, pero tenéis algún proyectito que estéis ya barajando? Sí, sí, a ver, nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando con el disco. Sí. Y nos queda muy poquito ya. Bueno, está terminado el disco. En realidad estamos intentando decidir una fecha de salida porque ahora es complicado. Entonces estamos viendo a ver cuándo es el mejor momento o cuándo todo esto va a permitirnos poder sacar un disco como nosotros queremos, con sus presentaciones, con sus directos, con todo el pack. Entonces estamos viendo cuál es la mejor fecha, la verdad. Imagino que dentro de ese disco, bueno, estarán las canciones que ya habéis sacado, alguna nueva, ¿no? Que todavía falta por... Es con el Vuela y el Robar del Corazón. Vale. El resto nueva. El resto nueva. Qué guay, tíos. Pues, bueno, a ver, daros las gracias por este rato tan que hemos tenido. Me alegro de conoceros, aunque sea así digitalmente. Espero que nos podamos ver en la vida real. Claro, hombre. Cuenta con ello. Próximamente. Y nada, que muchos abrazos desde la caja de música. ¿Queréis dar algún mensaje para vuestros fans o para cualquiera que esté viendo esta entrevista? Mandar de éxitos a todo el mundo y que nosotros seguimos y estamos esperando a que nos dejen salir. Es que tampoco hay mucho más. Que pronto estaremos dando vueltas por las ciudades otra vez. Y siempre le damos las gracias a los fans, a la gente que está muy bien, pero a los medios de comunicación, como he dicho al principio, a los portales de música y a los portales de contenido musical, algo como vosotros. Se agradece muchísimo que nos deis este espacio, porque es que si no fuese por vosotros o incluso plataformas digitales, redes sociales, es que no estaríamos... Si esto pasa hace, yo qué sé, 30 años, la música, hasta luego. No, no, no. Es una forma de mantenerlos un poco más ahí, ¿no? En ese campo mediático. Así que nada, gracias a vosotros. Esto es... Nos retroalimentamos y... Es mutuo, ¿no? Es mutuo, efectivamente. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.